Aquí estamos meñando la colada morada Un feliz feriado a todos los amigos que se van a su familia a visitar a sus seres queridos Como también van a visitar a la gente pues en los diferentes campos santos Están de viaje el día de hoy viajando a diferentes lugares Nosotros aquí meñando la colada morada para que no se queme Y buen provecho, buen provecho amigos de Coalón Documental Ahí estamos espesando un poquito, poniéndole un poquito de pectina Un poquito de ácido ascórbico, vitamina C Algunos adherentes con piña está colada rica Que rica, bueno Buen provecho amigos, amigas Feliz feriado